Visita desde 50 mil hasta 10 millones de pesos, 10 años nos respaldan, en asesoría financiera con el interés más bajo del mercado, somos toda una realidad, apúntalo y anótalo, grupo financiero por ti, llámanos a los teléfonos 55 32 84 10 19 y 55 17 74 89 97, whatsapp 55 24 95 89 13, solución total a tus problemas económicos, damos servicio a toda la república mexicana, la república mexicana, guanatosfm.net, los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net. ¿Cómo están? Buenas tardes, dice el dicho mexicano, tarde pero sin suerte, sueño, aquí estamos de nuevo, otra vez, bajo la misma ciudad y con la misma gente. ¿Ah, sí? ¿Cómo estás? Bueno, sin más preámbulos, entremos y que empiece el espectáculo. Hoy vamos a hablar sobre la violencia o el maltrato infantil en la pareja. Soy Vicente Muñiz. Mi nombre es Firi Vargas. Y este es El Arte de Vivir en Pareja. Bienvenidos, 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 bienvenidas. Les dejo como siempre los medios de contacto, todas las redes sociales, el Instagram, el YouTube, el Arte de Vivir en Pareja. Nos puedes escribir por el celular, triple tres, ciento veinte ocho cuarenta y cuatro cuarenta y tres, al teléfono del estudio, que no me acuerdo qué teléfono es, treinta y tres diecisiete veinte ocho cero uno trece. Los mensajes escritos a la fanpage de El Arte de Vivir en Pareja y todo lo que sea El Arte de Vivir en Pareja, el proyecto. Gracias, gracias. Gracias, me doy cuenta que ya somos un poquito más, ya, al menos ya nos escucha, ya nos ven y nos escuchan. Tres de mi lado, dos de los tuyos, uno y uno, ya somos. Y nuestro querido y amigo que no tardo, no tarda en llegar aquí, no se quiere hacerse presente nuestro querido amigo Óscar Ramírez. No sé por qué le sacan, pero bueno, este es también programa de él. Gracias a todos los que nos escuchan y empecemos. Vamos, Vicente, preséntanos, por favor, a Cintia Bracamontes, quién es. Claro, con todo el gusto del mundo la presento. Ella es mi compañera y amiga de trabajo, tiene más de veinte años de carrera profesional, tiene cuatro años de experiencia trabajando con niñas, niños, adolescentes, víctimas de violencia física, psicológica, sexual, inclusive hasta el homicidio y actualmente está cursando la maestría en derecho procesal penal, en el sistema acusatorio. Amplia, amplia experiencia en tratándose de delitos contra niñas, niños, adolescentes, homicidios, violencia de género, robos, feminicidios. Yo sí, pues, la presumo como a muchos de mis compañeros y amigos y, pues, aquí está ya para darnos de un tema tan sumamente delicado, de un extracto social que se considera, pues, de los más vulnerables que hay en nuestra sociedad. ¿Cómo será? ¿Cómo será de famosa la compañera Cintia Bracamontes? Que antes de venir al programa ya le mandó saludar la licenciada Vero. Verónica Torres. Verónica Torres, también de, lo que yo sé que trabajan en la parte judicial, en el aparato judicial, ella es paciente en mi área de médico pediatra, sus niños. Bueno, Vero, ya te la saludé, como me has dicho. Pues, estamos aquí. ¿Qué es? ¿Cuál es el objetivo de este programa? Platicaba yo con Viri, platicaba yo con Cintia, antes de entrar al aire, de que es la pareja como generadora de violencia, ya sea violencia, yo le decía que no me gusta la palabra pecado, pero por pecado de omisión o pecado de acción. La pareja que genera violencia con sus hijos, desde el ocultamiento, desde generadora en primera línea como tal, económica, psicológica, física, sexual y todo, o aquella que emite la violencia, aquella que solapa la violencia, aquella pareja que solapa, por ejemplo, el abuso sexual infantil por parte de los progenitores, el progenitor o la gente más cercana, que el 80% de los abusos sexuales infantiles se da en la familia, la familia cercana, los familiares, aquella madre o aquel, aquella madre que con tal de no perder lo que tiene o la familia, solapa e incluso asusa al marido a violentar hasta el punto de causar infanticidio, así se llama, ¿no? Parricidio. 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 Cuando es de, bueno, cualquier familia, ya sea al papá, a un primo, al hermano y también se contemplan a los niños. Bueno, pues preséntanos por favor a nuestra invitada, quién es su área de trabajo y empecemos por los tipos de violencia, Parricidio, preséntanos a ella. Sí, ya. Aparte de ser amiga, ahorita está en Ciudad Inés. No. ¿Dónde estás ahorita? Actualmente desde septiembre del 2019 estamos en el área de juicios que pertenece pues a control de procesos, desahogando juicios también pues en agravio de niños y feminicidios, de trata de personas, de desaparición forzada o de homicidios. Pero en mucha parte pues todavía apoyamos al desahogo de juicios que se ven involucrados los niños. Mejor me hubiera ido al cine porque es que va a estar muy intenso. Y es que el tema es sumamente delicado, como bien comentabas Vicente, pero tristemente también es muy recurrente. Y la mayoría de las personas hacemos como que de la vista gorda, como del que no me di cuenta, como del porque precisamente nos vuelve vulnerables, ya que todos fuimos niños y más de algunos recibimos abuso, ¿no? Ahora, para contestar algunas preguntas también. Yo tengo desde el punto de vista terapéutico y del estudio El Desarrollo del Ser Humano, los hijos que ven violencia, que viven violencia en casa, van a terminar por generar o tener más posibilidades de generar violencia incluso entre ellos mismos. La violencia infantil entre niños tiene mucho que ver con la violencia que se permite o que se da entre los padres. Incluso, aunque ellos crean que no están violentando, aunque ellos crean que no están violentando a los hijos, cuando presencian violencia entre ambos, ¿están violentando a los hijos o no me equivoco? Sí, pues efectivamente, como comenta doctor, nosotros a veces, como padres, pensamos que el hecho de pelear frente a nuestros hijos no va a causar ninguna afectación psicológica, pero realmente estamos muy equivocados, ¿sí? El hecho que a lo mejor no violentemos de manera directa a nuestros hijos, no quiere decir que ellos no vayan a tener una afectación a futuro. Y efectivamente, está documentado que van a repetir probablemente ese círculo vicioso, o sea, vamos a repetir esos patrones, a violentar o incluso a conseguir una pareja que nos violente. ¿Por qué? Porque precisamente, pues a lo mejor a eso se empiezan a acostumbrar los niños, no a esa conducta, malamente. Entonces, el hecho, pues, de que el niño vea que a su mamá la están golpeando o que le estén insultando, porque puede ser nada más la violencia hacia la pareja de manera verbal, eso, dependiendo, pues, también la edad que tenga el niño, es la afectación, pues, que le va a generar. Yo estaba revisando, hay un estudio que hizo la Universidad de Guadalajara, y precisamente fue en este año en donde le preguntan al secretario técnico del Comité del Hospital Civil de Guadalajara el número de asuntos que hay respecto de maltrato, que involucra, pues, el maltrato físico, el maltrato sexual, y señalaba él que aproximadamente en un 4.4% por año va el incremento. En el 2018, ahí solamente en el Hospital Civil, que es precisamente, pues, a los niños que llevan, porque, pues, sabemos de muchos casos que ni siquiera los presentan a atención médica, en el 2018 había 380 niños atendidos solamente por médicos, pediatras, que daban ese aviso legal. En el 2019 ya eran 392 niños. Para el 2020, que fue con la pandemia que todavía incrementó más la violencia, ya eran 411 niños. Entonces, para el 2021 eran 433 niños. A lo que fue al primer semestre, perdón, del 2022, ya iban 232. Y previo a venir al programa, yo consulté cuántas carpetas de investigación hay solamente por maltrato infantil, y son 758 a agosto. Entonces, creo que sí es un número muy importante y es alarmante, toda esta cantidad de niños que solamente son los que se denuncian, ¿sí? Exacto. Porque hay muchos que no. Y lo que no está documentado, que es la violencia de los propios niños. La violencia esa no está documentada, porque ¿quién va a andar refiriendo, a no ser que sean ni siquiera las escuelas, los pleitos tan frecuentes, pero fuertes? Sí, necesita ser algo muy fuerte, ¿no, Vicente? Sí, y además ya está perdiendo el control. Sí, el famoso bullying. Entonces, ya estos niños tienden a repetir, como te has dicho, la violencia y el maltrato, y se pierde el control, y viene todo ese desfase de lo que está haciendo el crío. Y los padres, pues, muy tranquilos, con tal de que no molesten a ningún problema. Seguimos, pues, entonces... No, y es que tristemente tendemos a pensar que mientras no haya sangre, mientras no haya moretes, no está pasando nada. Sin embargo, por dentro, este estado del niño, esta emoción, este sentimiento, esta sensación, pues, esa no se ve, pero sí se transmite, ¿no? Sí, son esas heridas, pues, emocionales que a lo mejor lo físico te va a sanar, pero cuánto tiempo no te va a tardar a lo mejor, y siempre y cuando recibas una atención psicológica, porque, pues, también no estamos como muy acostumbrados a acudir, y mucho menos. Si nosotros somos los que generamos la violencia de los niños, pues, ¿cómo los vamos a llevar a que reciban una atención? ¿Por qué? Porque el niño va a decir, es que mi mamá, es que mi papá, ¿no? Entonces... Me vaya a balconear, ¿no? Exacto. O me quiero proteger, no vaya a ser que al rato yo tenga un problema ante la ley, ¿no? Entonces, creo que sí, nosotros como padres, o incluso, pues, también acontece con los padrastros, madrastras, el hecho de que perdemos mucho de vista que los niños, o sea, están a nuestro cuidado, ¿no? Es nuestra obligación el procurarles que vivan en un ambiente sano, que no tengan ellos ninguna preocupación. Digo, su preocupación, ¿cuál sería? La escuela, ¿no? Exactamente. Entonces, digo, nosotros los ponemos en una situación de riesgo, ¿sí? Son muy vulnerables y nosotros mismos los colocamos en una situación de riesgo, porque si en esa pareja que existe esa violencia física y que existe también esa agresión directa hacia el niño, ¿por qué? Porque a lo mejor la persona que violenta a la otra pareja después arremete contra el niño también. O la persona violentada quiere canalizar esa agresión que recibió con el niño, ¿no? Ajá, exactamente. ¿Por qué? Porque a lo mejor es que porque el niño se portó mal, porque no hizo la tarea, porque no deja de llorar, ¿no? Entonces es, por tu culpa me golpearon, porque tú no haces caso me hicieron. Entonces vamos generando primero esa culpa en el niño, después lo agredimos físicamente. Entonces ya vamos psicológicamente dañándolo y luego lo agredimos físicamente, ¿no? Entonces ha llegado casos en los cuales, o sea, hasta con bebés lloran y la otra persona es, cállalo, no me deja dormir. O sea, varios factores, ¿no? ¿Y qué ha pasado? Que incluso entre la sangoloteada que le dan al niño para que deje de llorar, el taparle la boca para que deje de llorar, pues tenemos casos muy graves en los cuales pues incluso el niño ha perdido la vida, ¿no? Entonces creo pues que nosotros como padres tenemos esa obligación de, a ver, si yo estoy siendo violentada, tengo que poner en una salvaguarda pues al niño, ¿no? Y mi neurosis o lo que, como le queramos llamar. La psicología, lo que sea. Sí, no llevarla pues hacia estos niños, porque realmente sí es muy triste y como les comentaba, o sea, decía el doctor del hospital civil que pues solamente llevan a los niños cuando ya tienen fracturas considerables o cuando ya están muy graves, a punto de morirse. ¿Por qué? Porque incluso han tenido niños apuñalados por sus propios padres. Entonces, cuando llegan estos asuntos al hospital civil por esa cuestión médico-legal, pues obviamente le tienen que dar aviso a la autoridad, ¿no? Al ministerio público. Y hay otros pues en los que a lo mejor vecinos que se percatan pues de que los niños están constantemente llorando, que se oyen los gritos de los maltratos, que se animan pues a denunciar a sus vecinos o a las personas que conocen, o incluso que el niño se atreve a decirle a sus maestras y que las maestras pues dan ese aviso, ¿no? Entonces, pero sí todavía existe mucho esa de no denuncio, ¿para qué? Yo no me quiero meter en problemas, al rato me voy a meter en problemas con mi vecino, a mí, que no es mi familia, o sea, si nos quitamos yo creo que todo eso sí podríamos, ¿no? Hacer. Hacer un algo. Por esos, por esos niños. En el caso también de los chicos que por miedo tienen que mentir y llegan con abiertos, moreteados, desnutridos, etcétera, apuñalados en este caso, y tienen que decir es que me caí, es que no me fijé, es que no me di cuenta, etcétera. O sea, estos casos también, ¿cómo hacemos para que los niños digan qué se puede hacer ahí? Lo principal yo creo que es generarle como la confianza, ¿no? O sea, a lo mejor, y yo siempre lo he pensado, un niño, no obstante de que sea agredido por sus padres, son sus padres, ¿sí? Entonces, existe, pues, ese amor. Yo creo que raramente un niño no va a querer a sus padres. Entonces, si dice, yo, al contar, ¿le van a hacer algo a mis papás? Entonces, ahí empiezan a callar. Yo creo que primero hay que generarles esa confianza. Y sobre todo, de verdad, sea en abuso sexual, en maltrato infantil, es hacerle ver al niño que él no tiene la culpa de lo que le está pasando. O sea, niños, niñas, adolescentes. O sea, ellos no tienen la culpa. Son víctimas. No son los generadores de la violencia. Entonces, quitarles primeramente eso de su cabeza, de que ellos son los culpables de lo que les pasó. ¿Sí? Hacerles ver eso. Y, a lo mejor, no mentirles el hecho de, no le va a pasar nada a tu papá. No, o sea, tratar, pues, de que te cuente. Para tú, como autoridad escolar, o, no sé, alguna amistad que sea, pues, tratar de buscar la forma de ayudar. ¿Y qué puede ser primero? O sea, a lo mejor existe el DIF, existe la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, en los cuales el personal, a lo mejor, lo inicial que va a hacer es, pues, verificar precisamente, o sea, qué realmente está pasando lo que le dijeron, ¿no? O sea, el hecho. Y que si el niño está en riesgo, pues, entonces, sí buscar ya la instancia de la autoridad para que se pueda segregar a ese niño de ese medio en el cual está sufriendo un riesgo. ¿Por qué? Porque a lo mejor ahorita es mínimo el daño que ha recibido, pero puede ir en incremento. Y que también esto nos provoca otra situación. O sea, que busquen salidas. ¿Sí? Me quiero salir de mi casa. ¿Por qué? Porque en mi casa me agreden, me violentan de mil formas, ¿no? Al buscar estas salidas, aprovecho la pregunta, al buscar estas salidas, la salida más fácil cuando tenemos familias generadoras de violencia, ya sea por acción o por omisión, la salida más fácil, están en las cuatro esquinas, esperándolo, el traficante, el líder, el dealer. Alguien que lo va a... Pero mira, no pasa ni siquiera... Salte de tu casa, jovencito de 10 años, y no pasa una semana cuando ya estás metido en esta parte violenta de la que estamos viviendo. Entonces, volvemos al punto de partida. No estamos descubriendo el hilo negro, pero en la familia la violencia crea violencia. Y no nada más una violencia abierta, sino aquella violencia en la cual no te doy los primeros satisfactores que tienes que necesitar, que debes necesitar tú para tu desarrollo desde la infancia. No te doy la atención. Creo que es absolutamente con el puro dinero que te estén insuficiente y dónde estás como presencia. Entonces, volvemos, sin descubrir el hilo negro, a que la pareja o la familia es la principal generadora de violencia y después viene la generadora de violencia que es nuestro sistema. Pero no me quiero meter eso porque si no... Pero no solamente este... Digo, ya todavía es peor. Es peor que peor, ¿no? Todavía más peor en donde ya ni siquiera con la lana. Al contrario, es ven y manténme. Soy una persona viciosa, ven, manténme. Hazte mi papá, hazte responsable de mí. Entonces, esto también es violencia. ¿Qué necesita ser el niño para, no? Y por otro lado, ¿qué entendemos por niño? ¿Desde bebé hasta los 17? Sí, existen como grupos etarios en los cuales sí. Pero sí debemos de considerar, pues, de que de menos de 12 años son considerados niños, ¿sí? A partir de los 12 ya son adolescentes. Sí, sí, hasta antes de los 17 años, sí. Las autoridades, pues, estamos obligadas a investigar con respecto, pues, en materia de niños, niñas y adolescentes, hasta antes de que cumplan esos 18 años de edad. Un ejemplo, llega a servicios de urgencia un joven o una jovena de 16 años, ya no es la idea, no, una joven, una jovena de 16 años con el síndrome del niño maltratado, lo aplicamos como síndrome del niño maltratado, aunque tenga, ya que esté en la preadolescencia, sí, 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 se califica o se clasifica legalmente como síndrome del niño maltratado. Sí, hay un dictamen especial que se solicita a ciencias forenses que realizan los peritos médicos y psicólogos donde dice, ah, ok, este niño, niña o adolescente, advertimos que en base al dictamen psicológico o a un parte médico de lesiones o a un clasificativo de lesiones o un reclasificativo de lesiones, cuando le trae cicatrices, fracturas o sus huesitos desviados o algo, entonces ya dicen el perito especialista en ese rubro, sí, este niño o niña adolescente sí tiene el síndrome del niño maltratado o en cuyo caso dice, bueno, no tiene síndrome del niño maltratado, ¿verdad? Pero sí hay un dictamen específico para determinar eso. ¿Qué pasa con el niño? Que en efecto sí es maltratado, sí, papá, mamá, padrastro, madrastra lo hizo. ¿Qué pasa con el niño y qué pasa con los agresores? Con el niño, si ambos padres son los generadores de violencia, ya sea de forma pasiva, porque está a lo mejor el que calla, ¿no? Y que sé. Si con ninguno de los dos padres puede estar, lo primero que se hace es buscar como una red familiar, ¿sí? La última opción sería un albergue, ¿sí? Yo busco a lo mejor que los abuelos, pero también hay que ver en qué condiciones están los abuelos, la edad que tienen, algún tío, alguien que se pueda hacer cargo del menor, pero que sea una red familiar para el niño, ¿sí? Para que esté en una zona, pues, confiable. A ver, yo tengo una pregunta que siempre me ha nacido, es esto, mamá y papá son violentos, vienen de un ambiente violento, y voy a buscar una red, se llama red de apoyo, voy a buscar una red de apoyo en donde vivieron y mamaron violencia, van a seguir desarrollando la violencia, ¿sí? Por cuestión transgeneracional y sistémica. Si yo vengo donde mamá y papá me generaron violento, güey, el DIV me va a quitar a mi nima y lo voy a llevar con los abuelos que son los que generaron la violencia, o se hace todo, o se debe ser todo un estudio psicológico. Sí, se tiene, se envía obviamente a un oficio de trabajo social, que son los que tienen que ir a hacer, pues, la investigación de campo para verificar, pues, que no vas a tener al niño en un lugar donde, aparte de que ya sufrió violencia en su casa, todavía va a ir a recibir más violencia, ¿sí? Entonces, si en dado caso se advierte por parte de trabajo social que nadie es, ahora sí que viable para tener al niño, pues le buscan un albergue, ¿sí? Y es verificar también que albergue, porque también dependiendo las edades, cuando ya son adolescentes es más complicado encontrarles un albergue. Sí, además el sobrecupo, no sé cómo se diga, ¿no? Sí. Sobrepoblación de niños, niños, chicas. Y en esos casos, ¿qué pasa? Pues la verdad sí es, o sea, buscarles. Hay ocasiones, pues, en lo que las mismas dependencias que son de los albergues que te dicen, sí, sí tengo lugar o, ¿sabes qué? Déjame, yo tengo contacto en otro albergue. Entre ellos mismos se apoyan. En niñez existe una estancia infantil en la cual hay camas, están separadas para niños, para niñas, hay regaderas. Entonces, obviamente no pueden durar ahí mucho tiempo. Exacto. Pero en el inter, en lo que le encuentran un albergue viable, ahí permanecen los niños. Eso en el caso de los niños, ¿qué pasa con los agresores? Con los agresores, bueno, primeramente, al momento de que segregas, pues, al niño, dictas unas medidas de protección, ¿sí? Entonces, el agresor, pues, no tendría que tener ya contacto con el niño. Tú haces tu investigación. Si tú logras, ahora sí, como pudiéramos decir, a lo mejor rescatar al niño en el momento en el que estuvo siendo agredido, pues, puede existir esa detención en flagrancia. Entonces, la persona, pues, la vas a poner a disposición de un juez y ya inicia ahí, pues, su proceso, ¿no? Pero si no, o sea, si fue porque de trabajo social o de la Procuraduría de Protección existe esa denuncia en el cual te dicen que el niño estaba en riesgo y efectivamente, pues, se advierte que sí, pues, se inicia la investigación, pero mientras, pues, la persona no puede tener ningún acercamiento con el niño. Entonces, existe, se inicia, pues, su carpeta de investigación para que en el momento en el que tú tengas ya datos suficientes para ir a ponerlo a disposición ante el juez, a formularle esa imputación, pues, ya él comparezca ahí. Ok, entonces se va a la cárcel. En dado caso de que ya se compruebe todo, se va a la cárcel. Esto es por maltrato físico y psicológico. Si fuera por, este, ya vamos, bueno, no sé, el segundo rubro de abuso sexual, ya es un delito que amerita prisión preventiva oficiosa, es decir, sí o sí, si nosotros llegamos a comprobar que el niño o niña adolescente es violentado por alguno de sus progenitores o de que el padrastro, el tío, el padrino, que, bueno, aquí estamos hablando del tema de la pareja, pero en su gran mayoría, pues, los abusos sexuales son de los papás o padrastros. Entonces, ahí sí, de plano, va directo a prisión. Y ahora sí, este, del abuso sexual, ¿qué nos puedes decir, compañera? Pues, también es algo triste que nos ha tocado ver que precisamente por esos problemas de pareja se ha generado, pues, si la persona violentada, la mamá, por decirlo en este caso, deja de tener relaciones con la otra persona, es ahí donde inician también, pues, los abusos hacia los hijos, hacia las hijas, ¿sí? Es decir, tú no me cumpliste, me tiene que cumplir. Exactamente. ¿Y qué empieza a pasar? Empieza esa niña, ese adolescente, o incluso niños, a guardar ese secreto, ¿sí? Y sí, en muchos casos también, las madres se dan cuenta y son omisas en ir a denunciarlo. Y a lo mejor, digo, no soy quien para juzgar, pero hay también personas que guardan, o sea, sé que está abusando de mi hija, pero si lo denuncio, ¿quién me va a mantener? Sí, claro. Entonces, entra también ese aspecto, ¿no? Entonces, yo me voy a quedar callada, ¿por qué? Porque si no, ya no vamos a comer, ya no vamos a tener quién nos dé dinero, entonces, tú te callas, yo me callo. Pero precisamente también hubo una reforma para las personas que son familiares o que tienen ese conocimiento, también tienen una responsabilidad ya dentro del catálogo de los delitos cometidos contra niños. ¿Y ambos entrarían a la gente? Él directamente como el agresor o la persona que abusa. En la cuestión de la otra persona no es como para prisión preventiva, pero pues obviamente sí vas a tener una carpeta de investigación, vas a tener ya una restricción hacia tus hijos, ya no vas a poder tener esa convivencia con tus hijos. En el caso de violación como tal, pues sí, ¿no? Hay manera de comprobar. En el caso del abuso, por ejemplo, un abuso en donde yo, esposo, golpeo y violo a mi esposa, pero mi hijo está viendo. ¿Cómo compruebo eso? ¿Cómo puedo ayudar en ese caso? Obviamente, lo primordial es la declaración del niño, ¿sí? La declaración del niño tiene un valor preponderante, pero obviamente nosotros lo tenemos que sustentar con algo más. Entonces, hay que hacerle un dictamen psicológico al niño, en el cual, de una u otra forma, pues él al estar viendo eso, pues va a tener una afectación. ¿Por qué? Porque le estás alterando su libre desarrollo de la personalidad. Y depende también de la edad del niño. Sí. Él no está acostumbrado a ver eso, entonces. En este caso, rescato lo que es mi campo de trabajo. En este caso, no sé si el sistema sostenga, el sistema le dé trabajo, o el sistema tenga buenas psicólogas infantiles que utilicen. Hay herramientas dentro de la terapia de juego, hay herramientas para los niños a partir de los dos años en adelante, en donde empieza el niño a tener el concepto del yo a los tres años, cuatro años. Y hay unas herramientas, hay unos estudios muy bien convalidados, en los cuales nosotros en nuestros programas le enseñamos al terapeuta infantil a hacer este terapia de juego, en donde se dice, según el peritaje, según tal estudio, según tal texto se aplicó tal examen, puede decir algún test proyectivo de la familia donde se ve. Entonces, empieza todo esto y es un conjunto de multiprofesiones en decir, porque la psicóloga infantil es diferente a la perita o al perito de delitos contra el menor. Entonces, tienen que juntarse para poder llegar a una conclusión o a una determinación de esto. Porque incluso el maltrato físico y el maltrato emocional, hablando de los niños que sufren de soledad o de abandono, tú los sometes arriba de los tres años a un buen terapeuta infantil y con sus técnicas de terapia, cuando quieren hablar, Tania Aragos Rendón, es especialista en esto. Entonces, son ya metodologías muy bien establecidas para decir hasta el grado de daño que tienen. Y vuelvo, cuando les escucho hablar, me quedo callado, y escucho hablar a la parte legal, a la parte jurídica, ¿puedo decir? Sí, 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 claro. Le ignoro el tema. Y yo me meto en esto. Imaginemos a este niño de cinco o seis años. Todo lo que va a traer emocionalmente, aparte de sentir la agresión física o la agresión emocional de dos personas que tendrían que dar su vida, por mi beneficio, me están agrediendo. Ahí son dos cosas muy fuertes. La agresión que está recibiendo, por un lado, y la agresión de quién lo recibe. No es lo mismo que yo, niño de siete años, sea una agresión del vecino de Emprenda, que sea mi propio padre o mi propia madre que me esté violentando. Se está chocando tanto en mí que júrenlo que tenemos que hacer un trabajo muy fuerte para que este niño no caiga en una esquizofrenia o en una psicosis posterior que después no lo podamos rescatar, ¿sí? Sí. Y este es muy doloroso, doblemente doloroso. Sí, de hecho, esa cuestión del aspecto psicológico lo hacen las, en su mayoría nos han tocado peritos mujeres o peritas mujeres. Por ahí nos está viendo Margarita Cabrera, ya nos mandó saludos. Muy buena, por cierto. La licenciada Grisel, que también ella seguido nos ve y nos filista en los programas. ¿Y Grisel o Grisol? Grisel. Grisel. Grisel, ellas son especialistas en terapia infantil y aplican precisamente estos test psicológicos y varios dictámenes o herramientas proyectivas para verificar efectivamente qué tipo de afectación tiene la niña y niñolo decente. Hay ocasiones en que nos ha tocado a nosotros que el agresor es el papá y le dice a la maestra o al maestro o a la tía, al padrino, al hermano. A veces las niñas escriben lo que sucedió por medio de una carta. Nos tocó uno muy interesante, ¿verdad? Así de que la niña decía es que me hizo esto fatal persona y no puedo decirlo porque es tanto la represión que lo tengo que escribir, ¿verdad? Entonces, ahí es cuando externan buscan una alternativa a los niños de decir lo que les ocurrió en este caso el abuso sexual y que es propiamente el generador de la violencia pues el progenitor o el padrastro. En ocasiones lo que decía mi compañera nos tocó uno horrible que, bueno, yo creo que es el dos que me tocaban muy horribles que el propio papá abusaba de la chica adolescente y la mamá tenía pleno conocimiento de eso. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? La chica a sus 15 años la pasó en un albergue porque vimos que su papá era el agresor la mamá protegía al papá y ¿qué es lo que hace? Dice, oye, la niña decía ¿cómo es posible que mi papá me agreda? Sí. ¿Mi mamá lo proteja? Sí. Por lo que habíamos platicado anteriormente no el ciclo de la violencia o el tipo de codependencia, la económica va a decirle a la señora ¿por qué voy a denunciar a quien me está dando dinero y a quien me está dando satisfacción sexual? Si le está agrediendo mejor me quedo callada. O aparte, o aparte porque voy a normalizar esta conducta porque es normal que los como abusaron de mí y vean, me estoy bien, me estoy entera entonces es normal que los padres sean violentados. Hay otro, empiezo a leer mensajitos ¿los niños sin medicamentos son violentados por el gobierno? Definitivamente. Definitivamente estamos hablando de otro tipo de violencia pero sí también es una violencia social digamos que es una violencia social leo dos, tres mensajes y le seguimos Ricardo Dávila saludos para el programa del arte de vida en pareja un gran saludo Ana María Sepúlveda saludos al programa desde León, Guanajuato fíjate ya somos internacionales tiene un tema interesante porque los niveles de violencia infantil están subiendo muchísimo sí Miria Gutiérrez saludos para el programa del arte de vida en pareja excelente programa con los expertos en la materia pues ¿qué quiere? así no la damos conmigo acá hay más mensajitos Vicente de este lado tenemos a Magdiel Gómez felicidades por tan nutrido equipo enhorabuena al cuarteto con sus interesantes reflexiones besotes al queridísimo Mac Edi Dani Boy Gómez dice saludos a los maestros García y Bracamontes excelente tema y excelentes expositores gracias muchísimas gracias Edi también América Villaram dice excelente tema muchísimas gracias América tenemos a Ruth Fausto dice excelentes expositores gracias gracias Ruth también tenemos a Edi nos vuelve a decir respecto de las escuelas los maestros deben seguir un protocolo de actuación para que se inicie la denuncia cuando son conocedores de un delito cometido contra una supongo porque viene NA ok entonces bueno Edi muchísimas gracias Lalo López nos dice saludos a la jueza de oro gracias Lalo también tenemos a Vladimir Ávila nos dice saludos al super equipo del juicio Lixintia y Vicente gracias gracias y esto también lo vemos muchísimo en que las propias ya a veces no sabemos cuidamos a nuestros hijos los protegemos y los amamos y luego resulta que los depositamos en un en el estado educación es del estado y le decimos al estado tú tienes el deber de cuidar de nuestros hijos y el estado no responde con violencia esto es mira me da mucho coraje este yo ya me voy está muy fuerte está muy fuerte y a lo mejor va a dar para más pero bueno seguimos adelante sí sí pues también otra parte pues que es importante que que se manifieste pues o que hagamos el conocimiento es nosotros siempre pretendemos como adultos que el niño reaccione a nuestra forma de ver las cosas sí entonces también hay que tomar en cuenta pues sus etapas de crecimiento sus etapas de madurez en las cuales el niño no ni siquiera nos va a poder contestar a lo mejor cuánto tiempo pasó haciendo X cosa no entonces a veces ese tema en cuestión de tiempos de días de fechas para cuestión de autoridad se nos complica mucho saber cuándo ocurrió un evento sí porque porque el niño a lo mejor me dice es que mañana me hizo no entonces tú dices mañana ok y que estabas haciendo mañana te tienes que poner prácticamente en el plan de para saber cuándo pasó este evento porque porque nosotros como autoridad no podemos omitir nada sí tenemos que manifestar circunstancias de tiempo de modo y de lugar entonces en horarios el niño te va a decir estaba oscuro entonces empiezas ya habías comido sí oye y cuando comes ves la tele sí y qué caricatura ves para saber a qué hora paso sí si el niño veía eso entonces a ver a qué horas pasa en ese programa para saber si ya comió ya estaba viendo esa caricatura entonces a qué hora fue más o menos sí en qué fecha si están los padres separados o la persona que le agredió en qué fecha si va con esa persona entonces son pequeñas cosas que como autoridad a veces nosotros sí tenemos como esos obstáculos ¿no? de poder saber cuándo pasó ese hecho y también estas circunstancias de la forma pues en la que el niño se expresa o que también son cuestiones pues de juego que muchas veces se las hacen ver a ellos como juego entonces recomendación que yo les doy a los papás primero creerles a sus hijos todo lo que les digan ¿sí? ¿por qué? porque también sabemos cuando nuestros niños nos pueden decir mentiras entonces creerles lo que te dicen pero otra cosa también háblenles a sus partes del cuerpo por sus nombres ¿por qué? porque ya nos tocó en un asunto bueno entre tantos que una niña a su vagina le decía tortita entonces la niña decía es que mi tortita mi tortita y no se enteraban qué era lo que le estaba pasando realmente a la niña entonces esas cosas de tratar nosotros como padres de no es que cómo le voy a decir pene vagina no realmente como estamos ahorita creo que es vital pues hacerles el conocimiento a los niños las partes de sus cuerpos para que nosotros podamos saber lo que realmente está pasando en este rubro en este aspecto también se ejerce violencia dentro de nuestros cursos de preparación de pues lo que tenemos de abuso sexual infantil y terapia de juego lo que preparamos el nombrarle con nombres no reales por darme a entender también se ejerce violencia el que el que el que yo el papá le diga a mi hijo es tu cosita tu pajarito estoy ejerciendo una violencia y todavía esto con lo que estamos hablando estamos haciendo violencia ya con perspectiva de género nosotros estamos metiendo ya hasta en esto el que yo le enseñe a mi hijo de cinco o seis años no se dice le digo pajarito le digo tortita es una violencia fuerte porque va a crecer y ya estamos ejerciendo violencia o sea el tema de la violencia da para mucho más está grande y fíjate que comentas algo cintia muy importante esto del juego no estamos jugando me enteré de una situación les platico brevemente de una chiquita 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 cinco añitos en donde la deja el papá había perdido a su esposa es decir la hija se quedó solo con el papá y entonces él se la deja a la hermana entonces la niña se queda con la tía y platicando la niña con la tía de repente a la tía le hace ruido porque la niña le dice es que me da comezón cada que mi papá pues me da cariño ¿no? entonces ¿cómo te da cariño? no pues a ti no te lo hacía mi abuelito para no hacerles el cuento largo el papá nunca la penetró el papá nunca la tocó pero le cerraba las piernitas y en donde se encuentra las rodillas él jugaba con el pene frotaba y eyaculaba en las piernitas pero la niña realmente amaba a su papá porque era un excelente padre o sea de verdad no había queja de ningún tipo en cuestión económica amorosa afectiva en todas en todas las áreas era un excelente papá entonces cuando se entera la hermana dice ¿qué hago? o sea es un excelente papá que tengo que hacer pues hace lo que tiene que hacer va denuncia y en efecto le quitan a la niña y la niña sufre amargamente en un albergue no se puede quedar con nadie desconozco el motivo pero la niña sufre amargamente porque ella es donde está mi papá o sea yo extraño a mi papá incluso extraño ese amor ese cariño o incluso esa comezoncita la extraño ¿no? y entonces y el papá obviamente sufría amargamente porque para él era comentaba que para él era muy natural porque no iba a tener relaciones con alguien más y enamorado de su esposa y con quien más que con su hija que era producto de ambos ¿no? a grandes rasgos así fue sí pero es una cuestión de que ya él está él está psiquis ¿no? y la nena si nos ha tocado asuntos de que las nenas dicen es que mi papá me hacía esto entonces yo extraño que mi papá me toque o sea me haga cosas que siento bonito es como confundo a este amor y las niñas normalizan ese tipo de actos en verdad digamos violencia sexual o algo pasivo maltrato físico lo que sea pero sí son actos que van normalizando me voy por este lado a ver el abusador sexual no es un enfermo mental es cierto que un esquizofrénico puede llegar a un abuso sexual es cierto que un psicópata puede llegar a un abuso sexual pero hoy por hoy el abuso sexual en el noventa y tantos por ciento de los casos es un ejercicio de un poder de un poder falocrático de un poder patriarcalismo hegemónico donde yo estoy yo estoy actuando sobre el poder o sea no es que estoy enfermo no estoy enfermo o tal vez estoy enfermo de machismo o tal vez estoy enfermo de poder donde a mí me dice que yo puedo hacer lo que yo quiera como yo quiera y tomo a mi infante o tomo a mi niña o tomo al niño o tomo al de enfrente o a la mujer como objeto es estamos hablando de ahora sí como dice tu querido presidente pues no es culpa mía es de los de los anteriores es de de toda esta falocracia de todo este patriarcalismo hegemónico no es ahora el enfermo mental el enfermo mental estamos hablando hasta de asesinos seriales que son la minoría pero la mayoría no son enfermos mentales la mayoría son hombres que ejercen poder sobre sobre personas que consideran objetos antes de que se nos olvide Nidia Gutiérrez saludos para el programa de la TV de mi pareja programa por los expertos en la materia ¿sabes qué? apaga la luz y vámonos nada que hacer tú y yo que se queden ahí es más vámonos dando 15 días de vacaciones entonces los dos veamos un de ellos Rogelio Vegas saludos para el arte de vivir en parejas los abogados por este estarte en este gran espacio se me está ocurriendo la idea de hacer un programa de dos horas Isra ahí te encargo de hacer un programa de dos horas hablarle a Tania y hablar exclusivamente de lo que es mesa redonda sobre el abuso sexual infantil el abuso infantil el maltrato porque está muy vamos a dejar muchas cosas pendientes Gerardo Mancera saludos en programas de Puebla por la TV en pareja y a todos los panelistas Gerardo Gerardo Mancera ya son muchos tenemos ya gente que son cuando no nos cuando no nos hablan o no nos escriben este ya los extrañamos ya los extraño incluyente de este lado también tenemos a Juan Marcos Rodríguez Rodríguez saludos a todos los participantes de esta interesante entrevista saludos desde Mascota Jalisco muchísimas gracias Juan Marcos también tenemos a Paola Díaz saludos a todos excelente programa eres un máster felicidades a la LIC y a ustedes anfitriones de tan excelente punto a ver dijo LIC muchas gracias dijo LIC o dijo Vic dijo Vic a ver cuál de los dos porque los dos somos yo creo que a él a mí si dice Vic a él y luego a la licenciada y a nosotros como anfitriones así nos puso agarra a tu esposa y a la buena muchas gracias Paola también tenemos a Zaira López magníficos expositores que gran tema y pone aplausitos muchas gracias Daniela Amesola dice excelente tema muchas gracias Daniela por lo que vemos se nos está terminando el tiempo antes que se termine me voy con este gusanito de hacer un programa un foro nos falta nuestra terapeuta infantil y nos falta alguien más ojalá Claudia te acuerdas de Claudia con perspectiva de género que tenemos también mucho pero Israel nos tendrá que dar un espacio de dos horas Israel te encargo que más tenemos LIC pues yo creo que para concluir mi intervención y te haya cedo el uso de la voz a mi compañera yo creo que las políticas públicas son muy importantes para prevenir un maltrato y un abuso sexual ¿verdad? para prevenir o sancionar y erradicar el abuso o el maltrato ¿cuáles son? en cuanto a lo que decía nuestro amigo Eddy en las escuelas decir ¿sabes qué? niño, niña, adolescente si tú sufres violencia o abuso por parte de tus papás dinos para nosotros informar a las autoridades correspondientes y que ellos procedan a investigar y poder castigar esa conducta sea la que sea y eso es por un lado y ya una vez que ya se cometió desafortunadamente alguna conducta delictiva en contra de un niño niña, adolescente es atenderlo psicológicamente porque una vez tuvimos un juicio donde una psicóloga un defensor ahí me dio mucho coraje con esa persona y le preguntó oiga ¿y usted cómo puede saber que la niña era una adolescente? ¿qué otra tiene afectación psicológica? ah, es bien sencillo digo, ustedes que son expertos en esa materia decía es que si un niño o una persona no es tratada psicológicamente es como un vehículo que se le ven a simple vista una afectación en su carrocería entonces empiezas a escarbar empiezas a hacer un estudio postraumático y ves que el niño o la adolescente vuelve a revivir esas emociones que tenía cuando a lo mejor un poquito más sanadas pues, pero dices bueno, postraumático pues ya ya pasó el evento ¿es donde entra la revictimización? no, es una cuestión de postraumática es de revivir ese evento traumático sí, recordemos que las emociones más que positivas son negativas las emociones agradables cuando tú las recuerdas ya no tienen ese mismo impacto pero cuando tenemos emociones que no son agradables y las recordamos es como si las estuviéramos viviendo de nuevo entonces si yo fui violada en el momento en el que la recuerdo siento de nuevo esa emoción de miedo de tristeza de enojo de impotencia y la vuelvo a revivir a la misma intensidad precisamente nos vamos a Puebla el final de los principios primera semana de noviembre al congreso sobre están invitados en el espacio de la invitación es el congreso sobre el abuso sexual y el trauma y también hay terapia la terapia para sanar esto es parte de lo que nosotros hacemos en terapia pues ya mi compañera ¿con qué concluyes? concluyo con una frase que la verdad me gustó mucho la vi en internet pero la verdad si se me hizo muy interesante dice la infancia es una etapa maravillosa no existe un pasado no se detiene ni apresura a ver el futuro solo busca disfrutar el presente con mucha ilusión e inocencia entonces me quedo con ese mensaje para todos los padres en el sentido de no dañemos la infancia de nuestros niños de ninguna forma ni violentándolos físicamente psicológicamente y mucho menos abusar sexualmente de ellos y que nos queda en el tintero el homicidio ¿no? si ese nos falta porque digo es durísimo pero creo que es importante que se hable de ello ¿con qué te quedas Lig? gracias yo me quedo estos delitos estos delitos son cometidos contra el libre desarrollo de la personalidad así se llama el apartado entonces hay que cuidar a nuestras niñas niñas y adolescentes para que ellos tengan un desarrollo de su personalidad adecuado que sean personas adultas de bien y que no traigan arrastrando una afectación psicológica por cualquier acto violento ya sea físico psicológico o sexual por partes genitales entonces hay que cuidarlos si ya también es muy importante el niño o niña ya no quiere ir a veces a seguir los procesos cuando nosotros hacemos justicia que nos toca a nosotros los niños dicen ah ya para mí es como cerrar el ciclo se hizo justicia y me escucharon a mi niño o niña y nos ha tocado asuntos muy muy tiernos no o sea feos pero que a veces niñas dicen es que yo no quería hacer esto y vemos a la niña no quería por ejemplo una fiesta de 15 años y ya la vemos con su vestido de 15 años y dices bueno que bueno que su juicio o su asunto concluyó antes de su fiesta y dice ya cerré el ciclo se castigó a mi agresor puedo seguir mi vida entonces hay que cuidar el libre de la persona de nuestros de nuestros petes me hicieron defensible me pusieron sensible ¿qué te llevas Viri? ¿qué te quedas? me quedo con primero que nada gracias agradecerle a Vicente a Cinta de verdad por estar aquí me quedo con esta sensación de que si hay justicia de que si se puede ir denunciar si va a haber respuesta ante ello porque la impotencia se queda del lado de los que no podemos hacer entre comillas nada pero de este lado mis respetos a cada uno de ustedes y a todos los que están por supuesto laborando en su equipo gracias gracias dos anuncios parroquiales o tres mi hermano gemelo pediatra les estamos a los médicos pediatras que comparte su consultorio de pediatría comuníquese artículo 3 128 44 43 es un anuncio que le hago a mi hermano gemelo el pediatra ok perfecto se llama como yo Vicente Muñiz es mi hermano gemelo a mi me se llama ya sí desperdiciado 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 dos cuando cuando me preguntaba amigos y me preguntaba mi amigo Oscar que porque este tema en la pareja porque de este tema es de pareja porque papá y mamá son pareja porque es cierto que cuando nosotros hicimos este proyecto del arte vivir en pareja lo hicimos en un principio tal vez para hablar de lo rosita o de lo bonito que es vivir en pareja pero no es que no nada más son besos abrazos y apapachos es lo menos eso es también hay gritos eso puede ser lo menos entonces eso también forma parte de el arte vivir en pareja nos vemos en ocho días todas las redes sociales suscríbanse a youtube y todo lo que ustedes quieran ya casi nos vamos nos van a correr muchísimas gracias no al contrario abogada muchísimas gracias gracias muchas gracias tocario abogado también por estarnos acompañando nos vemos en ocho días en ocho días en ocho días vamos a hablar también no nada más la pareja se conforma de ser heterosexual y heterosexual agárrense venimos a hablar acerca de todo lo que puede estar pasando el transgénero este no es fenómeno esta comunidad LGTB TTIB más todo esto también viven en pareja y tienen derecho a vivir en pareja y tienen toda la decisión de vivir en pareja y todo lo que nuestra sociedad hace con las personas transgénero o transexuales y lo que se acumule esta semana de aquí a la siguiente muchísimas gracias de nuevo gracias Viri gracias Vicente gracias Vicente gracias India gracias Juanatos gracias Isra soy Vicente Muñiz mi nombre es Viri Vargas y esto es el arte de vivir en pareja gracias nos vemos en ocho bye bye